Se inició en la fase clasificatoria municipal a los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio, que se cumplirá en el mes de octubre. Sobre el particular, el jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Departamental, José María Ribeira Zuleta, manifestó. Bueno, es una lucha ganada por el Magisterio Colombiano, juntamente con FECODE, donde se prevé unos escenarios para que los docentes del Magisterio, a través de actividades deportivas, este año, pues, actividades de conjunto, se congreguen y participen a nivel del Magisterio de Valledupar. Hay una expectativa, pues, grande, porque esta es la fase municipal, después viene la fase departamental, nos enfrentamos nosotros con los del departamento, y de esa fase va a representar, los equipos van a representar el departamento. Entonces, para ellos es muy motivante la justa, porque ponen todo su empeño para ir a representar al departamento, a los Juegos Nacionales que se van a llevar a cabo la primera semana de octubre de este año. Primero queremos agradecer a nuestra Secretaría de Educación por brindar estos espacios para la recreación y el deporte. Es algo importante, aquí hay muchos exfutbolistas que pisaron unos estadios, fueron profesionales, y este es un gran espacio para recordar esos momentos. Estos Juegos iniciaron en el día de hoy, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación los viene apoyando en la asesoría técnica y táctica de los mismos participantes. Hoy están en disputa más de 300 profesores del municipio de Valledupar en la disciplina de fútbol, futbol sala, baloncesto y voleibol. Esto en los dos géneros, femenino y masculino. Equipos que se han venido conformando de las diferentes instituciones educativas y de los núcleos, porque en toda la institución educativa no tenemos esta gran emoción o los profesores que practican el deporte como tal. Entonces muchos de estos equipos se han conformado a través de los diferentes núcleos del municipio de Valledupar. Docentes del municipio han demostrado su interés en este evento que permite la integración del magisterio.